Hola amigos de Gumple Chile Aquí les traigo otra maqueta de macros Si se fijan, la última que publiqué era de cuando celebraron el 15 aniversario Esta es de cuando celebraron el 20 aniversario Es una maqueta de 1992 Y es un Centraedi Vamos a ver cuáles son las características Ahí se puede abrir la cabina Y muestra a la piloto Ahí los detalles Y como pueden ver, viene con la figurita también Para colocar al lado Antes de la caja es lo mismo que viene encima Así que vamos a proceder a abrirla Vamos a enfocar aquí Eso Y vamos a ver que trae Le tenemos El manual Una imagen de la figura terminada Ahí sí Como ven Debería ser bastante vistosa Así que esperemos que quede bien bonita Pero El gran pero de las maquetas antiguas Es que vienen en un solo color Así que hay que pintarlas completas Y hay que tener harta paciencia Vamos a ver Vamos a ver que es lo que viene En esta bolsa Tenemos El piloto Las piernas del piloto Misiles supongo No sé si brazos o piernas Brazos del piloto Por acá abajo Tenemos decals Bastante bonitos Son water decals Eso es lo bueno de estas maquetas viejas Que Antes no existían los drag transfer Y los stickers Así que Venían con esto Aquí nos ponemos por acá Y aquí tenemos Unas partes Realmente grandes Nunca había visto Un pedazo tan grande De ver De maquetas Sobre todo en estas maquetas Que son mucho más chicas Bueno como se ve Es casi la maqueta completa Después el resto Es colocarle Los brazos Etc Tiene bastante detalle Para ser Tan chiquitita Vamos a ver Que no hay acá Piernas Piernas Brazos Y no sé qué más Bueno Como ven Es bastante básica la maqueta Pero aparte de ser básica Es un poco complicada Tener que armarla completa Porque Hay que pintar mucho Y ahí se pone más complicada la cosa Así que Eso sería Un centraedi De las féminas Aquí en Gumblo Chile Hasta luego